¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si un país ocupara ilegalmente el territorio de otro durante décadas? Hoy vamos a sumergirnos a un caso que sacude los cimientos del derecho internacional y que tiene implicaciones globales. Al final de este video entenderán por qué esta opinión consultiva de la Corte e Internacionales de Justicia es un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Bienvenidos nuevamente. Soy el doctor Víctor Corzo y el día de hoy vamos a analizar la opinión consultiva de la Corte e Internacional de Justicia sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado. Esta opinión no es solo un documento legal más, sino que es un hito en el derecho internacional que podría redefinir cómo la comunidad internacional aborda las ocupaciones prolongadas y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Vamos a desmenuzar los puntos claves de esta opinión consultiva. Primero, la Corte determinó que la presencia de Israel continuada en el territorio palestino ocupado desde 1967 es ilegal bajo el derecho internacional. Esto no es una simple declaración, sino que tiene implicaciones legales y diplomáticas profundas. Segundo, se estableció que Israel tiene la obligación de poner fin a la presencia ilegal en el territorio ocupado palestino lo más rápido posible. Desafortunadamente, aquí es donde la teoría va a chocar con la realidad geopolítica. Porque hay que reflexionar cómo se va a implementar eso en la práctica. Hay que reconocer que el sistema internacional es un sistema horizontal donde los estados van a ser la autoridad máxima. Y a pesar de que tenemos organismos internacionales como las Naciones Unidas o aquellos organismos de carácter regional, los mismos no son reconocidos como una autoridad supranacional que pudiera obligar a los estados a cierto comportamiento. En dos palabras, aquí aplica la misma analogía que tenemos para organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, en el sentido de que son gigantes, sin brazos y sin piernas, los cuales forzosamente para poder actuar necesariamente tienen que tener la cooperación por parte de los estados que son miembros. En tercer lugar, tenemos que la Corte dictaminó que Israel debe cesar inmediatamente todas las actividades de asentamiento y evacuar a todos sus colonos del territorio palestino ocupado. Este punto es especialmente controvertido dado el tiempo que han existido estos asentamientos. Justamente para poder comprender la complejidad de esta controversia, es crucial reconocer que estos asentamientos han existido por más de cinco décadas. En otras palabras, tenemos que esos asentamientos israelíes han crecido, se han transformado en comunidades establecidas con cientos de miles de personas, se ha creado infraestructura, hay residencia, una importancia económica, estratégica, política de seguridad para Israel. En otras palabras, generaciones han nacido y crecido en esos lugares, reconociéndolos ya propiamente como su hogar. En otras palabras, tenemos que la evacuación de esos asentamientos no solo va a implicar desafíos logísticos colosales, sino también va a afectar otros temas como la propia identidad nacional, la seguridad, los derechos de las personas respecto a esos bienes inmuebles. Además, la expansión continua de esos asentamientos ha sido un obstáculo significativo en las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. De esta forma, cuando la Corte ordena el cese y la evacuación, enfrenta cuestiones que trascienden de lo legal y abarcan realidades complejas, geopolíticas, demográficas y emocionales. En otras palabras, estamos viendo un choque directo entre los derechos humanos de los asentadores y los derechos humanos de las personas que fueron desplazadas. Y aquí justamente vemos las consecuencias reales de las políticas estatales, justamente en las cuestiones extremas. Regresando al análisis, tenemos que en cuarto lugar, Israel tiene la obligación de hacer reparaciones por los daños causados. Esto va a abrir un nuevo capítulo en términos de responsabilidad internacional del Estado por ser responsables de hechos internacionalmente ilícitos bajo el derecho internacional. Y finalmente, la Corte opinó que todos los estados de la comunidad internacional tienen la obligación de no reconocer como legal la situación resultante de la presencia ilegal de Israel y no prestar ayuda o asistencia para mantener esta situación. Ahora vamos a sumergirnos a la médula jurídica de esta opinión consultiva porque es fascinante ver cómo la Corte Internacional de Justicia navega por el vasto océano del derecho internacional para justamente llegar a sus conclusiones. Primero, hay que entender que el derecho internacional se nutre de diferentes fuentes. El artículo 38 nos va a permitir del Estatuto de la Corte de la Justicia un punto de partida ya que ofrece un catálogo limitado de cuáles son las fuentes del derecho internacional que la Corte tiene que citar para poder esbozar sus opiniones y sus decisiones. En otras palabras, tenemos a los estados, la costumbre internacional, la opinión de los más altos publicistas, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales. De esta manera, tenemos que en lo que respecta a los tratados, la Corte basó su opinión en la Carta de las Naciones Unidas específicamente en el artículo 2, numeral 4, el cual prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier estado. De igual manera, se invocó la Cuarta Convención de Quinebra de 1949, la cual tuvo un rol muy importante para la argumentación sobre la ilegalidad de los asentamientos de Israel, ya que el artículo 49 de esta convención prohíbe los traslados forzosos y la deportación de las personas protegidas, así como el traslado de la población civil, de la potencia ocupante al territorio ocupado. En otras palabras, estamos hablando de los asentamientos ilegales. Pasando a lo que sería la costumbre internacional, la Corte reafirmó el principio consuetudinario de la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza. Aunque no está codificado en un tratado específico, tenemos que este principio se ha cristalizado a través de la práctica constante de los Estados, lo que sería la inveterada constituda, y del opinio iuris, que es el reconocimiento como ya una obligación bajo el derecho internacional. También destacó el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, un principio que ya ha alcanzado el estatus de norma imperativa del derecho internacional. En otras palabras, bajo la terminología de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, estamos ante la presencia de una norma yuskoyes. Sobre los principios generales del derecho, la Corte aplicó el principio de buena fe en la interpretación de los tratados, tal y como lo vemos codificado en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y este principio fue esencial y fue relevante especialmente al evaluar las obligaciones que tiene Israel bajo los acuerdos de Oslo. De igual manera, la Corte también se refirió a su propia jurisprudencia, particularmente a la opinión consultiva sobre la legalidad de la construcción del Muro de Israel en el 2004 y las consecuencias jurídicas de la construcción del mismo en el territorio palestino ocupado. Asimismo, invocó uno de los casos que recurrentemente hemos analizado en este canal, el de actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua de 1986 entre Estados Unidos y Nicaragua, donde se establecieron principios y precedentes importantes sobre la prohibición del uso de la fuerza y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. De esta manera, resulta fascinante el ver cómo la Corte no solo aplicó estas fuentes de forma aislada, sino básicamente las entretejió para crear un tapiz legal coherente. De esta manera, queda reflejado y evidenciado el enfoque holístico de la Corte al demostrar que el derecho internacional no es un conjunto de reglas creadas de forma aislada y rígidas, sino un sistema vivo, complejo, que evoluciona. Este caso, justamente de la situación de Israel y Palestina, nos recuerda también a un precedente, el caso de Navibia en 1971, donde la Corte emitió, de igual manera, una opinión consultiva sobre la presencia ilegal de Sudáfrica en el territorio de Namibia, o como casos recientes, como la situación de Ucrania. Sin embargo, la situación actual entre Israel y Palestina es única por su complejidad y por su duración, ya que rebasa más de cinco décadas en el cual estamos viviendo este conflicto. Desde una perspectiva diplomática, la opinión consultiva definitivamente es una bomba, ya que pone a muchos países en una posición sumamente incómoda entre el imperativo legal, lo que debemos esperar de una aplicación coherente del derecho y las realidades geopolíticas. Esto genera críticas en las cuales Estados han argumentado que la opinión consultiva de la Corte no es vinculante para los mismos, sino que simplemente va a otorgar una guía para aquel organismo que la solicitó, y aquí hay que reconocer que esta opinión consultiva deriva de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual le pregunta a la Corte cuál es el derecho aplicable a esta situación en concreto. De esta forma, imaginen esta situación como un juego de ajedrez diplomático a escala global. Cada movimiento va a tener consecuencias distintas y repercusiones diferentes y lo que estamos viendo es un jaque que obliga a todos los jugadores a reconsiderar sus estrategias. Es importante señalar que paralelamente a esta opinión consultiva, la Corte de Justicia también está conociendo de un caso contencioso sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio en la Franja de Gaza presentado por Sudáfrica en contra de Israel. Y claro, este caso, al igual que esta opinión consultiva, ha generado un gran interés por parte de la comunidad internacional y como lo vamos a tener evidenciado, la gran intervención y la vasta intervención de diferentes países dentro de este proceso. Por ejemplo, aunque México no está directamente involucrado en este conflicto, como defensor tradicional del derecho internacional y la libre autodeterminación de los pueblos, México presentó una declaración de intervención en el caso contencioso donde enfatiza varios puntos que son relevantes también para nuestra discusión sobre la opinión consultiva, en la cual resaltó la naturaleza erga ondes y el carácter just cogens de las obligaciones en la Convención sobre Genocidio. De igual manera, la aplicabilidad de la Convención tanto en tiempos de paz como de guerra, la importancia del contexto para determinar la intención genocida de lo que está habiendo en Palestina, el impacto de la destrucción del patrimonio cultural como un acto que puede contribuir al genocidio tal y como se encuentra tipificado dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de igual forma, las consecuencias diferenciadas por género de la obstrucción deliberada de la asistencia humanitaria y la distinción entre la responsabilidad del Estado por incumplimiento de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio y la responsabilidad penal individual por el crimen de genocidio en sí, que también hay que reconocer que está siendo investigado y analizado por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. De esta forma, esos argumentos de México demuestran la interconexión entre los diferentes procedimientos ante la Corte sobre este tema crucial. Pero bueno, aquí viene lo fascinante. En el caso contencioso, la Corte debe determinar si Israel ha cometido genocidio o no. Sin embargo, en la opinión consultiva que estamos analizando en este video, la Corte básicamente y exclusivamente examinó las consecuencias legales de las políticas y las prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado. Entonces, este enfoque dual nos permite ver cómo el derecho internacional aborda una situación tan compleja y delicada desde ángulos diferentes. En resumen, esta opinión consultiva de la Corte de la Justicia es un verdadero terremoto legal con impactos diplomáticos globales. A corto plazo, tenemos que podemos esperar una intensa actividad diplomática, posiblemente nuevas resoluciones de las Naciones Unidas y a largo plazo, esto podría conducir a un replanteamiento fundamental de cómo la comunidad internacional maneja las ocupaciones prolongadas y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. El balón claramente ahora se encuentra en la cancha de la comunidad internacional y aquí vale la pena reflexionar cómo responderán los demás estados. ¿Veremos realmente cambios en el terreno o esta opinión consultiva de la Corte de la Justicia meramente quedará como otro documento legal sin efectos prácticos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta opinión consultiva realmente marcará un antes y después en el conflicto entre Israel y Palestina? Déjenme sus comentarios y si les gustó este video los invito a ver mi análisis sobre las repercusiones globales de la salida de Joe Biden de la contienda presidencial estadounidense. Recuerden, el derecho internacional puede parecer abstracto pero tiene impactos reales en la vida de millones de personas. Hasta la próxima.